Muy buenas gente, soy EddieMeister, bienvenidos a un capítulo más de Final Fantasy X10 HD, la versión de Nintendo Switch Y bueno, vamos a ver si vamos a ir a por SYN o que pasa, vamos a hablar con Cid a todo esto Eso es ajustar cuentas con SYN, cuando quieras muchacho Pues bueno, vamos a seleccionar en este caso ir a por SYN, a ver si aparece el mapa desplegable Bueno, aquí hay la lista, bueno pues tenemos aquí a SYN Vamos allá, vamos a por él A ver que nos encontramos a todo esto, vamos a ir en el barco volador todo lo rápido que volamos Y ahora que lo pienso tampoco es que haya entrenado a los seones ni nada, pero bueno, vamos a verlo Bueno, eso suena bastante simple Hey, simple es la forma en que te gustas, ¿verdad? ¿Tienes eso? Pops, estoy contando a ti Bien, te he captado She covered How's that? Oh, right on Bueno, pues suena el himno de Jebon, que eso en principio a SYN le atrae Y bueno, vamos a ver que efecto tiene Esperemos que sea el correcto Para poder atraerle hacia nosotros Ahí lo tenemos Que enorme que es, chaval All right, vamos a entrar ¿Cómo vamos a entrar? La fácil manera, ¿cómo más? Figures Bueno, vamos a ir Pues se marcha entonces, ¿no? Vamos allá Hey, ¿cómo te planas de entrar? Si no podemos entrar a la boca, vamos a abrir una nueva ¿Estás conmigo? Ahora es lo que llamo un plan ¡Petra! ¡Ecofrido, Ika! ¡Ah, ha! ¡Of course! ¡Of course! ¡All right! ¡Mira a esa cosa, un nuevo cajón! ¡Allá tienes que hacer es correr! ¡Roger! ¡No te diré que estén cuidadosos! ¡Hazte tu peor, chaval! ¡Roger! ¡Pet! ¡Riku, tú... ¡Guard! ¡Va a hacer! Se anima el hermano aquí En el idioma de todos Ha dejado hablar en inglés por un momento Aquí tenemos a Rin Que seguro que nos fríe a... En este caso a... A comprar cosas Porque la verdad es que tienes cosas muy caras Me no las podía regalar el maldito Rin Pero bueno, eso es esa parte Y bueno, vamos a salir en este caso a la cubierta Porque vamos, vamos a ir a por sí Vamos, eso está más claro que el agua Vale Aquí tenemos una esfera de viajeros Aquí tenemos... Aquí estos albés tan simpáticos Así que venga Vamos allá A subir Bueno, pues será parecido Cuando nos enfrentamos a... Al dragón Al Efra y este Y... Y será también de acercar Y de alejarse Si no recuerdo mal Y bueno, en este caso Pues a ver Con quién empezaba el equipo Esto tenía los más rápidos Me parece ¿Puedo escuchar la canción? Sí También puedo escuchar la canción Sí También escuchan a nosotros Nosotros no les dejamos caer Yuna ¿Hm? No necesitas esto más, ¿verdad? Ah, a tomar por saco la esfera Ah, sí, ¿ya siente? Qué maja que es Yuna ¿Qué te esperaba, guaca? ¿Que iba a ser un camino de rosas? Nos va a fundir los plomos Al marido, sí Guau, chaval Tiene un poder inmenso Sí, es como si nos atrajera a él Es como el ataque de gravedad Guau, chaval Es espectacular, ¿eh? Estas cinemáticas me siguen Impresionando un montón Se ha puesto violento sin Es que, no sé Yo definía como que Parece que es un lagarto enorme, ¿no? Un lagarto acuático enorme Diría yo Pero no sé Guau, chaval Ha abierto una Ahí En la agujera del huracán ¡Hala! En todas piras Espectacular ¡Dios, chaval! ¡Uh! A saber dónde caerá eso Al que lo toque está fastidiado Causará estragos Me imagino Segurísimo Madre mía Cómo ha dejado todo, ¿eh? Es como si, mía Si hubiera alterado el espacio Y el tiempo La ha dejado ahí Pero vamos Todo paralizado, ¿eh? Hostia, chaval Ahora vienen los oleajes Vienen los tsunamis Y vienen las movidas ¡Uh! Madre mía Guau Ha arrasado por todas partes, ¿eh? Y un montón de frentes Ha dejado todo hecho polvo, tío Este cine Es la leche, tío Y nosotros pretendemos Derrotarle con las armas Con las que disponemos Y el caso es que Es el objetivo Venga, tutus, majete Despierta Bueno, estamos en el barco ¡Felicidades, chaval! ¡Hey! ¡Hoy vi algo brillar En la base de Shin's arm Yo creo que es un lugar ¡Claude! ¡Rifre! ¡Rifre! ¿Qué barato esto? ¡Nos está trayendo! ¡Sin está poniendo nos in! ¡Aquí lo tenemos! ¡Todo esto! ¡Vamos a la base! ¡Todo esto! ¡Sin está poniendo nos in! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Aquí lo tenemos Vale Para todo esto ya no sabemos Lo que tenemos que hacer Eh... Especial Aún meter suerte de grupo Que es importante, oye Bien Vamos a usar el ataque Magia blanca, prisa Plus, vamos a todos prisa Sí, por favor Muy bien Bueno, dentro vamos a esquívarlo Con el comando extra Alejarse Bueno, vamos a atacarle, sin más Eh, le hemos quitado algo Quiero decir que hay que hacer Solo en esta batalla Pues, no sé Lo mismo se acerca Se acerca a él Mira, Yuna tiene el turbo, así que puedo usar un neón incluso Pues, venga Voy a poner a Tito Auron Técnica, venga Eh ¿Qué uso? Especial No, atacar no puedo atacar, eso está claro A ver, especial Proteger Venga, vamos a proteger Si no hace nada No ha hecho nada Maldito Vale, pues vamos allá Atacarle de lejos Vale, vamos a usar En este caso Magia blanca, prisa Para darle aquí A Tito Auron Vale Seguimos atacando con Waka Muy bien Como aquí tenemos Eh, vamos a atacar de lejos En este caso con Lulu Magia negra Eh Venga, gravedad Le hará algo gravedad A todo esto Oh, no le hace nada, chaval Maldito Risa A Lulu Muy bien Venga, Waka A que me estoy orgulloso Yupi Si no hace nada Pues luego lo vamos a flipar Cuando empiece a hacer cosas Eh La verdad es que no sé No sé, no sé, no sé Le puedo pedir a acercarse Venga, nos acercamos Venga, nos acercamos Mira, tanto atacamos con Waka Muy bien Con Lulu también Como no le ha hecho nada Lo anterior Vamos a ver Hielo nuevamente Bueno, algo le hace Oye Especial Venga Vamos a Aquí a poner el ánimo de la gente A prueba de obuses Eso es Fantástico Y se le puede frenar a él Vamos a frenarle Se puede Ah, tiene guardia Vale, me lo esperaba Sinceramente Ahora Atacamos Ahora se acerca Sin Este Se acerca Sin A través de El comando de Zid Vale Ahora que nos salga A él algo de año Madre mía La hemos liado La hemos liado Pero bien además Vale Es el momento En este caso De De Yuna Vamos a poner aquí Invocación plus Venga Vamos a sacar a Mamut Aunque Mamut Que yo se va También puede atacar de lejos No sé qué he hecho Vale El caso es que Nos ha quitado ahí Bastante vida Vale Mamut A que me siento orgulloso Chaval Venga Mega fulgor Venga ahí A tope Le quitará bastante Espero 21.000 Chaval Guau Que máquina Vamos Es una auténtica máquina Chaval Si no hace nada El nuevo Concentra de energía Uuuu Estoy fastidiado Chaval Vale Magia negra Vamos a Emplear Todo lo que tengamos Vale Le hemos quitado ahí Bastante Puta Gravedad Uuu Estoy fastidiado Ah mira Pues la ha aguantado Chaval Es una máquina De todas formas De ahí lejos De aquí le puedo atacar ¿No? Vamos a ver si le hace daño Toma Así ya no la aguanta Bahamut Bueno Ha aguantado bastante El hombre Me siento orgulloso de ti Bahamut Muy bien Le has quitado bastante vida Vale Guay De acuerdo Pues a lo mejor A lo mejor Es un buen momento Para sacar aquí A Riku Pedir En este caso Alejarse No Aunque De hecho Mena especial Vamos a robar Robamos Muy bien Ya que estoy aquí cerca Voy a sacar a Auron Ahí está Atacamos Muy bien Sacamos a Tidus Que vamos a ver Si podemos poner Prisa a Yuna Magia blanca Prisa a Yuna Por favor Vale Justamente Para que pueda invocar A un neón Vale Invocación Vamos a invocar Por ejemplo A Shiba Que Shiba tiene el poder De regenerarse Así que Así que Es una Es una buena idea Puede usar Ultra Gravedad Perfectamente Bueno Magia negra Pues Hielo aquí A tope Venga Vamos allá Ahí está Te hace daño Vale Vale Ese me ha hecho Bastante daño Sin no hace nada Vale Voy a usar Hielo Plus Contra mí mismo Así se te hace Toda la vida Vale Magia negra Otra vez Yule Plus Ahí va eso Te hace daño El núcle Concentra de energía Vale En este caso Le podemos Usar un golpe celestial Atacamos normal Vale Y lo que voy a hacer Va a ser En este caso Defensa Defenderme Defenderme Porque si se defiende A lo mejor Aguanto el golpe Puta es la peda Venga A ver si la aguantas Shiba Venga Shiba Shiba Aguántalo tía Por favor Aguántalo Ah mira Si la aguanto Fantástico Magia negra Hielo Plus Ahí está Ah dejándome Atacar bien Uh Venga Entramos en turbo Y lo que a mi me gusta Entrar en turbo Magia negra Venga Hielo Plus Contra mí mismo Ahí está Venga Vamos Shiba Genial Shiba No hace nada Y yo si que voy a hacer Voy a usar El polvo y diamante Ahí va eso Ala Casi 10.000 Ahora me vas a hacer daño ¿A que sí? Ya me lo tenía yo esto El número Concentra de energía Vale Vale Ostras tío Pues Puedo Hacer defensa Que antes Lo Lo ha aguantado O hacer defensa Lo mismo Si que aguanta El golpe ¿No? Puta grave Antes le ha quitado 800 o por ahí A ver si tengo esta vez Suerte Y no le he quitado Tampoco tanto Venga va Vale mira No le ha quitado No le ha quitado tanto Magia negra Hielo Bastante hielo Contra mí Venga va Venga esto Está pico Puramente Vale Magia negra Hielo Plus Yo creo que si me lo monto bien Puedo acabar Con Shiba Contra esta especie de Por esa parte Sin A puntito Vale Magia negra Tiro Plus Otra vez contra mí Venga va Que la siguiente es Turbo Sin no hace nada Como no Magia negra Venga Hielo Usamos hielo Mimamente Venga ahí va eso Que se que te hace daño Y dentro de Turbo Además Vale Este golpe Lo aguanta Creo yo Lo aguanta perfectamente Y usamos otra vez el Turbo Polvo y Diamante Y al principio acabo con él Ya no Venga ahí va eso Fantástico Vale guay Hemos conseguido Vencer a esa parte De Sin Y ahora que Bueno Venga Venga sí Allá vamos ¿Qué va a hacer tío? Dios chaval Vaya pedazo de cañón ¿Eh? ¡Hala! Te has quedado sin brazo Vale Nada más experiencia Ha sido Kimari Pobrecillo Se me olvidó sacarle Mala suerte Vale Muy bien Atentos Que ahora le daremos En otro brazo Sí Como si fuera tan fácil Efectivamente Tienes razón Riku Al otro brazo En principio Pues tendrá también Esta movida ¿No? De que tendremos que Magia blanca Prisa No tiene prisa Ninguno de ellos ¿Verdad? Efectivamente Así es Tiene prisa Para todos Ahí está Invocación Bueno Pues saca En este caso A A A A Siba Bueno A Siba Algo la hará Digo yo Aunque tenga nada más Que un punto De vida Bueno Que sea usar Golpe Celestial Golpe Celestial Fantástico Si no hace nada Estoy demasiado lejos Vale Pongo Golpe Celestial Creo que lo voy a utilizar Vale Si no hace nada Pues yo sigo usando Golpe Celestial Oye Venga Golpe Celestial Bien Pues venga Desde aquí Desde aquí Yo sigo usando Mis Golpe Celestial Tranquilamente Vaya hombre Me la han fundido Los plomos Pobrecilla Siba Bueno Ha cumplido Ha cumplido Lo requerido Lo cual me siento Muy orgulloso Muy bien Siba Vale Muy bien De acuerdo Eh ¿Puedes darle? Auron De aquí Oh no Estoy demasiado lejos Vale Vale pues Auron Aquí tiene poco que hacer Es el momento de Kimari Aunque sea especial Venga Alma de dragón Fantástico Eh Sacamos en este caso A Waka Que Waka Así que puede hacer daño De aquí Venga Waka Enchúfale Fantástico Vale 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 Vamos a dar magia blanca Prisa Venga prisa para todos Muy bien Mata blanca Especial Ahí está Uh Ahora que me fijo Chaval Eh Venga Atacar Muy bien Si no hace nada No quiere hacer nada El maldito Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Acercarse 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 Solo un momento Venga Sigue a lo tuyo Waka Ahí está Especial Venga Alma de dragón Fantástico Y a todo esto Puedo sacar En este caso A Uh Lulu está bastante mal ¿No? Lulu está bastante fastidiada Vale Magia negra Vamos a usar Por ejemplo Dila Plus Muy bien Atacar Venga Y Kimari Tiene Puede curar ¿Verdad? Uh Pues nada Que tiene curas secas Vamos a curar Bueno Algo Le hemos curado Uh El maldazo A la luz Lo he tomado por saco Chaval No pasa nada No pasa ni vaya Chavales Magia blanca Que aquí Por eso tiene aquí Lázaro Kimari Kimari es un crack Chaval Es un auténtico amo Vale Eh A todo esto En lugar de Waka Voy a sacar A A A Yuna Muy bien Vamos a sacar Un neón En este caso Vamos a sacar A alguien que se En este caso Se regenere Ixion Vamos allá Ixion Ahí está El caballito eléctrico Muy bien Aquí le puedo lanzar Aeroshock Creo que sí Sí Sin problema Muy bien Vale Nos acercamos Vamos allá Bueno pues estamos aquí al lado ¿No? Sí No hace nada Me lo esperaba Sinceramente Vale A ver No te me quita Me quita Me quita Una cantidad Considerable A todo esto Vale Lo vamos a recargar Electro Hacia a mí mismo Porque a lo mejor Si me lo monto bien Puedo lanzarle turbo El núcleo El núcleo conciente de energía Vale Pues aquí en este caso Vamos a hacer lo mismo Va a ser Si nos dejan claro Vamos a defendernos Defensa Venga Que yo creo que sí que le aguanta Ixion Ultra gravedad Ahora viene lo chungo A ver No me quites mucho Maldito Vale He aguantado bien Fantástico Atacamos Si no hace nada Para variar Seguimos atacando Aquí Me seguimos Hacer daño Uh Vale Aquí ya me he hecho Más Más pupita Vale Aquí sí que vamos a usar En este caso Electro Electro más Para curarnos Venga Cura texion Que vas a entrar en turbo Y no hay menos El núcleo conciente de energía Vale De acuerdo Pues puedo atacar Y de hecho ataco Y me defiendo Defensa Venga ataca Sin Ultra gravedad Vale Lo resistimos bien Vale Toma ya Te he hecho daño Maldito Vale Aquí ya estoy fastidiado De verdad Si no hace nada Venga Magia negra Electro plus Para curarnos Vale Bien Si no hace nada Vale Esta vez va a ser la mía Ahora sí Ahora viene Electrocución final Venga Ahí va eso A ver si lo aguantas Bueno Le hemos quitado Ahí 10.000 El nuevo Cien de energía Uh Esta vez lo voy a flipar Me parece Puta la verdad Yo creo que de esta Ixion no sale Vaya Uy mira Pues si Le ha aguantado Más o menos Vale Lo más urgente Va a ser Curarnos Ahí está Si no hace nada Vale Vamos atacando Muy bien Ixion Me encantaría Poder Con Ixion Eh Poder En este caso Acabar con él Acabar sinceramente Con Ixion Molería un montón Sinceramente El nuevo Concentra de energía Ya la estamos liando Vale Venga Ahora nos vamos a A defender Venga Defensa Puede parecer así Muy monótono Y eso Pero la verdad es que Yo creo que es una buena Es una buena estrategia En este caso A ver si la aguanta A todo esto Me defiendo Vale Fantástico Vale Me voy a A curar Muy bien A tope Venga Seguimos atacando Usamos ataques De magia Para Preservar Lo máximo que podamos Uh Ese me ha hecho daño Me ha hecho bastante daño Si uso electrocución final El jefe puede atacar Dos veces Y la segunda Estaría bastante fastidiado Bah Venga electrocución final Vamos a darle aquí Un poquito de vidilla A esto Venga Ahí va eso Toma campeón 10.000 Ya lo sé Me va a tocar otra vez Ultra gravedad Y lo mismo Esta no la aguanta Esta ultra gravedad A lo mejor El jefe no la aguanta Espero que sí Espero que no lo he quitado Tampoco demasiado Pero no sé A ver es que Si no es fuerte Uh Mira si la he aguantado Fantástico Vale Magia negra Electro plus Venga vamos allá Muy bien Si no hace nada Jejeje Vale Seguimos atacando Bien Con nuestras armas De acuerdo Cuántas veces para atacar Siguiente tío Vale atacamos El número de cierta energía Vale Es el momento Ahora de defenderse Defensa Venga Ahí Sion Que la aguantas tío Estoy convencido La ultra gravedad La aguantas seguro Vamos Como un campeón además Venga vamos allá Muy bien Mira te voy a atacar una vez más Ala toma Que son débil Anda mira me has puesto en turbo Me vas a poner en turbo Si no hace nada Pues que que te diga Yo si que lo voy a hacer Venga Uh Va a atacar tres veces Va Me arriesgo Que la vida es sin riesgos ¿No? Venga vamos allá Venga Vamos a dele pa'l pelo Vale Diez mil Vale Me va a atacar así Uh Maldito Ya me ha dejado Ya pa' chope Uh Ya está Ya no me libra nadie Ixion ha sido un placer Muchas gracias por todo Pues ya le he dado Dado más de sí Pero bueno Ya está Ixion Ya no lo aguanta Porque me va a quitar bastante Ah mira Pues lo ha aguantado Vaya hombre Esta ya no Esta ya es que no lo aguanta Vaya Que mala suerte Bueno Tenía que ponernos que intentarlo Vale Fantástico Bueno Ixion Has hecho un buen trabajo Te voy a ver aquí Siempre la patata Me aguanta bastante más De lo que pensaba Vale Aquí ya que tenemos a Auron Vale Vamos a sacar a Tidus Por ejemplo también Vale Queda 10.000 Así que Para no arriesgar aquí La vida de mis De mis jugadores Vamos a invocar A Al último eón Que en este caso Puede regenerarse Que es Ithrit Aunque Ithrit Se regenera Más despacio Pero Ithrit También es verdad Que es un neón Bastante fuerte Y bastante resistente Creo O quiero creer Lo mejor dicho Toma ya Venga Ithrit Aguanta tío Vale Aguanta razonablemente bien Oh Otro golpe más tío ¿Esto qué es? Uh Ese ya me gusta menos Pero bueno tío ¿Cuántas veces ha Atacado tío? Venga defensa No venga Nos vamos a defender Pero por hacer algo Uta gravedad Yo no la aguanta ¿No? Digo yo Vale No está mal Vale Magia negra Piro Contra mí Por favor Venga Esta que la aguantamos Vale Bastante bien Me ataca Entro en turbo Seguro Ah no Pues no No entro en turbo Ay hombre Uh Otro ataque más tío Me ataco dos veces Yo estoy fastidiado ¿En serio tío? ¿Tres veces? Pero si no me da tiempo De jagar Ni siquiera el turbo Me siento engañado Completamente Lamentable chavales Lamentable Esto no me lo esperaba Yo tío Por lo menos puedo utilizar El turbo alguna vez Pues me ha volado un neón Aquí como que no quiere la cosa Pues ya está Voy a descargar mi furia Contra ti Vale Voy a sacar a Tito Auron Y también a Waka Waka que le vea a tope Vamos Vamos Aura cero Y esto tío ¿Qué ha pasado a todo esto? Ha fallado Que pringao Vale 5.000 5.000 no he quitos Ni de broma Pues no voy a arriesgar Aquí la vida De mis colegas Como he dicho antes Aunque sea Saco a Al último neón A Valefor A Valefor Ahí está No podéis arriesgar Vuestras vidas No pasa nada Venga vamos allá Vale Magia negra Venga Vale Si me defiendo Vale Me puedo defender Me puedo atacar Más veces Ultra gravedad Y claro Y Valefor No se puede regenerar Venga Hay que hacer Vale No me ha quitado mucho Parece ser Vale Magia negra Venga Hielo Seguimos aquí atacándole Fantástico Venga Está embestida Me ha dejado roto No aguanto total De estas yo Magia negra Venga Hielo Ahí va eso Eh Te hace daño Ya Está Acabado Valefor No usa ni el turbo Pues nada He perdido Todas misiones Así que voy A pecho descubierto Y bueno Yo creo que ya Los siguientes ataques Con ataques físicos Ya lo soluciono Todo esto Esto es para Auron Tío Claramente Venga Vamos allá Te cae 1162 Toma Pues si que Pues si que te va a 5000 Madre mía Fantástico Ahora sin recula Y a ver que pasa Todo esto Bueno De momento Hemos acabado con los dos brazos Listos fuego Pues le acabamos de girar otro brazo Guay Es el fin Fred ¡Tonterías! Está acabando de empezar ¿Qué? Pedra ¿Qué? 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 Pues si que Sí que puede ser Madre mía Pues vale Ah Tengo que apañármelas ¿No? ¿Qué? El main gun se rompió David ¡Vale! ¡Vuelve dentro! ¡Toma para otro plan! No ¡Vamos a entrar! Cada blitzer sabe Cuando tienes la bola ¡Tienes que ganar! Una día con ti Nunca va a morir ¡Hey! ¡Los jugadores primero! No sé Esta peña está loca Además que completamente locos ¡Eh! ¡Eh! ¡Guaca! Tienes mal caer ¡Ostras! ¿Y esto, tío? Esta es nueva A ver, a ver ¡Ah! El bicho este ¡Uh! ¡Qué horror! Vale Vamos a analizar un poquito Los ataques Absorbe Los ataques mágicos Lanzados A Sin ¿Y el otro? Había otro, ¿no? Cuando entra en el cabalazón Empieza a concentrar energía ¡Pumas, asunto! ¡Vale! ¡Uy! ¡El agua! ¡Uy! ¡El agua le da! De la vida ¡Uh! Pues... Es momento de cambiar de arma ¿No? Podemos fraternidad Oja variable mejor Magia blanca ¡Uh! No puedo dar prisa a todos Pues Auron Auron es caballo ganador Guaca está fastidiado Así que... ¡Uh! Vamos a sacar a Lulu Que... El fuego le hace daño ¡Vaya, vale el fuego! ¡Ahí va eso! ¡Aqua Plus! ¡Hasta chaval! La ha reventado Tóxico Lo que faltaba ya Muy bien Ahí me gusta Así me gusta Auron Técnica A todo esto Podemos sacar a Yuna También para que cure Magia blanca Lázaro A Lulu Muy bien El Luke no hace nada Me acuerdo que no haga nada Magia blanca Cura más A Lulu Por favor Así me gusta Y es el momento de Auron Auron tiene que hacer aquí algo, tío A otra secreta Causa daño a todos los enemigos Pues estrella fugaz Nuevamente A ver si me he hecho la combinación de botones ¡Uh! Maldita sea Me he liado los botones No me lo sé No me he hecho la combinación ¿Es? ¡Fuido tóxico! ¡Uh! ¡Un antirato! Ahí está ¡Jejeje! Fantástico El Luke no hace nada Vale, no vamos mal Eh... Magia negra Vamos a dar piro Muy bien Es que he atacado con agua plus, tío Y es una... Es un engorro Vale Magia blanca Hace cura al máximo Del 1 Del 1 Por cierto Muy bien Latigazo sencillo, tío Me vas a latiguear ¡Uh! Estamos todos fatal, eh Objeto Yo creo que es el momento de una omnipoción, eh Ahí va eso Vale, guay El Luke no hace nada Vale, no vamos mal Vale Eh... Ahora que lo pienso Eh... Podemos ponernos todos Antiagua Lo ponemos todos Antiagua Así luego no nos ataca Vale, sí es lo mejor Vale, técnica Rompe magia Vamos a intentarlo, oye Vale Magia blanca Vamos a curar A Tito Auron Fantástico Fluido tóxico No para nada, eh Tentación Venga, vamos a darle piro Aquí a tope Venga, Lulu Confío en ti, eh Venga, todo lo que podamos Vale, 7 Oh, pobrecilla Aqua Plus ¡Uh! Guardia Fantástico Es lo que me gusta a mí Vale Venga, rompecora Coraza Ahí va eso Uh, tiene coraza ¡Ostras! Se me había curado a Lulu ¡Oh! Estoy loco Vale Eh... Magia blanca Vamos a curar a Lulu Con cura plus Ahí está Ya la hemos liado, tío Ya se ha guardado este Vamos a ver Ahora viene el problema A ver, Riku ¿Tenías tu ojo Penetrante? Ah, no Era Era Guaca, me parece Aquí no tenía ojo Penetrante, tío Ah, es que Tidus No ha podido hacer nada Vale, vale, vale Kimari Especial Alma dragón Fantástico Vale Eh... Vamos a usar Eh... Igual un antiagua Para todos Vale, guay El nuevo centro de energía La vamos a liar Sopla asolador Madre mía Está todo el mundo fatal, eh Magia blanca Vamos a usar Esna Primero contra mí Contra Lulu Venga Vale, guay Y creo que también Kimari puede utilizarlo ¿Verdad? ¿Aprendió Esna? Sí, también ha aprendió Esna Venga, contra la Yuna Ahí está Piro Plus Es absorbida magia, ¿no? Cura Plus Oh Le cura, chaval Maldito Ultra la verdad Lo que faltaba ya Ya estoy fastidiado Ostras, tío Es el momento de una... Omnipoción Para todos Omnipoción para todos Por favor Que estamos para rastre, tío Vale Sopla asolador También Lo que faltaba ya también, tío Vale Magia blanca Vamos a dar aquí Esna A Lulu Que Lulu es bastante clave En todo esto Bien Es el momento de Auron, tío Es que Auron aquí Tiene que petarlo Vale Encima le cura, tío Vale Vale Vamos a usar En este caso Magia negra Pues la hacía daño El... A Piro Pues Piro Venga, seguimos con Piro Vale Vamos allá Vale Vale Si le quitamos Una cantidad importante Sales otra vez de nuevo, eh Ratilla Vale Ah He acabado con él Ni lo sabía siquiera Ni siquiera sabía que había acabado con él Madre mía ¿Ahora qué da el ojo este? No sé, tío Ni Magia blanca Me da curar, tío Que me da cosa Verme así En este estado Muy bien Pues le atacó Oye La tengo con todo Técnica Venga, rompe coraza Vale Voy a poner a Tidus Y voy a cambiar el arma Venga, ahí va Uh Puta de la verdad, chaval Pero, tío Si es que nos revienta Nos revienta a todos A ver ¿Cuánto le queda a este? En serio, tío Me queda un montón Me queda un montonazo, tío Pero sí Esto ya es a base De ataques físicos Aura cero, esto, tío Aura cero ¿Esta movida que es? Vale Vamos a quitar a Lulu Vamos a poner a alguien más físico Como Waka Y Waka Es momento de usar Una omnipoción Para darnos vida a todos Un poquito de vida Por favor Vale Ya estamos todos a tope Rompe coraza Podemos usar también Rompe magia Venga, rompe magia Ah, con eso tienes guardia, ¿verdad? Ya decía yo ¿Y se te puede demorar? Bueno, sí Aunque sea le puedo dar prisa A alguien A Auron Que es el más Fuerte de todos Pues bienvenido sea Eh, y le puedo hacer Ataque mutuys ¿Puede ser? Bueno, vamos a probar Pues probarlo Eh, decía yo El 1% de energía Vamos a flipar todos Vale Técnica Venga Venga Rompebrazo Pues vamos a guardarnos Hace guardia Y guardia Waka Puta gravedad A ver si así La aguantan ellos mejor Vale, le han aguantado Más o menos Vale Me siento orgulloso de vosotros Eh, que coste Vale Técnica rompecoraja Vale Vamos a otra vez Una omni Poción Para darnos vida Ahí está Pues vamos a saco Tiro Encima Encima me quema Tío Aquí también tiene Washa Hielo Pero tío ¿Esto qué es? Cada vez que ataque Me va a hacer uno de estos Ahí va eso Aguantamos otras más de estas ¿No? Vale Electro Electro para todos También Venga Acabas con el Auron Exterminio Mi trabajo me ha costado Bueno, hemos acabado Con este maldito Madre mía Que trabajo da así En todas sus concepciones En todas sus partes Vale Hemos acabado con este Con este personaje Que la verdad es que Me ha dado más guerra Este Que los tentáculos Vale Ahí sí Cae Le hemos hecho pupita Y en teoría Le habremos Hecho un agujero ¿No? Para poder pasar Dentro de él Ahí sí Ves al suelo El suelo El agua No sé de dónde exactamente está Muy bien Vale ¿Y ahora qué hacemos, tío? Uh Especia para todos A tope Muy bien Fantástico Bueno, pues hemos conseguido Derogar la sin Papá No puedo creer Lo que veo Pues créetelo Hermano Créelo, hijo Lo has logrado Bravo, Riku Ahora hay una ¿Qué hacemos ahora? Bonita What? You're kidding me No We have to beat the guy Inside sin The crusaders Would be out of a job If it was this easy Huh But it has weakened I'm sure of it Yeah We're winning Alright I'll do what I can With the main gun Fantástico Bueno, parece que vamos ganando un poquito la batalla contra Sin Vale Y bueno, Yuna se queda ahí Pero nada gente, por hoy creo que ha estado bastante bien Que hemos ahí derrotado a los dos brazos de Sin Hemos eliminado a ese brote A ese bicho que prácticamente nos ha dado muchísimo trabajo Así que nada chicos, espero que os haya gustado este gameplay Continuaremos en el siguiente con la batalla contra Sin Así que nada, nos vemos en el siguiente ¡Adiós!